Los mezcaleros y los chapulineros de Oaxaca empataron a dos goles en la jornada 5 de la Liga del Balompié Mexicano, la tarde de este viernes 15 de marzo, en el Estadio Independiente MRCI de San Jerónimo Tlacochahuaya. El Clásico de los equipos de Oaxaca se celebró bajo las altas temperaturas, lo que complicó el desarrollo del encuentro durante el primer tiempo. Con un gol de cabeza de Cristian Pérez, los chapulineros de Oaxaca se pusieron arriba en el marcador al terminar el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, Óscar Calzadías, con un centro al corazón del área, empató el encuentro. En los primeros minutos de la segunda mitad, el equipo líder de la Liga del Balompié Mexicano, Chapulineros, dominó el partido, lo que ocasionó que se pusiera adelante con un gol de Ramón Maldonado. Y como sucedió en el empate a un gol, en un balón suelto en el área chica, Cristian Omar López mandó al fondo el balón. Después de los 90 minutos, los cartones marcaron la igualada del Clásico de la Liga del Balompié Mexicano. Al término del encuentro, Óscar Calzadías Pineda. Óscar Calzadías Pineda mencionó, sabemos que los chapulineros son un equipo campeón, pero entrenamos a diario y se vio reflejado en el marcador y en el trabajo de todos los días. Bueno, sí, sabíamos que este es el campeón y es un rival fuerte, pero nosotros también entrenamos diario y todo eso y algún día se tenía que ver el resultado reflejado y todo eso y pues es gracias al trabajo diario y todo eso. Sí, estuvo un poco pesado y todo, pero con esfuerzo y todo eso se puede salir adelante. Muy bien, concentrado, con las ganas de ganar siempre, pues estar metido en el partido los 90 minutos y un buen trabajo de los compañeros. Corrimos, metimos y pues se dio un resultado pues bueno tal vez para nosotros porque venimos de abajo, de 1-0 empatamos, 2-1 empatamos y es algo que la verdad sentimos, con un trabajo de buen equipo, nos sentimos muy bien, la verdad. Con información de Óscar García e imágenes de Antonio Cuevas, MBM Noticias.